¡Ay! ¡Madre mía! ¡Buenos días, mundo! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh... ¿Hola? ¿Has despertado ya? ¿Qué, qué, qué? ¡Uh! ¿Quién eres? Eh... ¿Tú quién eres? No te conozco de nada. Normal. ¿Hola? ¿Cuánto...? ¿Nacho? ¡Amigo! ¿Qué haces en esa isla? ¿Dónde estamos? ¿Quién eres tú? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? ¿Estáis en el desafío cazador versus youtuber? ¿Cómo? ¿En el desafío cazador versus youtuber? ¿Pero qué, qué, qué cazador versus youtuber? O sea, espérate un momento. ¿Me está diciendo que uno de los dos va a ser cazador y el otro va a ser youtuber? Bueno, vale. No entiendo nada. Pero espérate. Primero, antes que no hayan ganado el reto de like. Tienen que dar like y suscribirse y comentar la palabra cazador. ¡Perfecto! Bueno, sabéis, chicos y chicas. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Y ahora mismo no olvides suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y además, también comentar la palabra cazador. ¡Abajo en los comentarios, chicos! ¡Reventar el botón de like! ¡Bieeeen! Pero, oye, señorita, una pregunta. ¿Por qué nos has traído a dos islas de Skyblock en medio de la nada a mi amigo Nacho y a mí? O sea, que tendréis que luchar contra vosotros. ¿Cómo? O sea, a ver, voy a tener que luchar contra Nacho y Nacho contra mí. Sí. O sea, vale, pero ¿quién es el cazador y quién es el youtuber? O sea, no lo sabemos todavía. Que hay dos islas, ¿verdad? ¿Ya? Eso designará vuestra posición. Vale, vale, vale. O sea, que supongo que tenemos que llegar ahí. Nacho, vale, a ver, vamos a tener que llegar a las dos islas, ¿vale, amigo? Así que creo que hay que hacer un generador de cobblestone. Vale, chicos, a ver. Vamos a ponernos con ello. Venga, vamos para allá. ¿A que sólo podéis revivir uno? ¿Por qué sólo...? Que me ha caído un bloque de madera al vacío. Pero, pero, espérate un momento. O sea, digamos que nosotros vamos a pelear y ganará el último en pie, ¿no? Ajá. Vale, 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 perfecto. Chicos, no os preocupéis porque yo llevo muchísimo tiempo jugando a Skyblock y ya me lo sé de pie a pie. Ya sabes que he hecho ahí el generador de cobblestone en un momento. Voy a hacerme ahora una mesa de clasteo, me hago un pico, me mejoro el pico, voy a por la isla y a ver qué me toca. Si me toca cazador o youtuber, la verdad, que no tengo ni idea de qué me puede tocar. Vamos, me vas a quitar el árbol. Sí, lo siento, señorita, la voy a quitar del árbol porque es que necesito la madera al máximo, ¿vale? Para poder hacerme aquí... Me cansan las agritas. Vale, voy a hacerme aquí palito. Vale, perfecto. Tenemos ya esto. Vale, vale, con cuidado. Nada, nada, nada. Tú, tú siga ahí, ¿eh? Que te voy a ganar. Venga, perfecto. Me hago un pico ahora. Vale, tenemos uno... Dos... ¡No, se me quemó, chicos! ¡Otra vez se me quemó el bloque! Pero, tío, de verdad. ¡Manco! Vale, dos... Venga. Y... ¡Se quemó otra vez! Madre mía, chaval. Deja de quemar. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sí, me mejoro otra vez el pico. Me hago un pico de piedra. ¿Cómo que voy lento? ¿Cómo que voy lento? Pero si voy muy rápido. ¡Muy lento! Vale, y... ¿No estás consiguiendo más? Y esto termina en el momento en el cual nos matamos, ¿no? Sí, solamente puede quedar uno en pie. Vale, vale, vale. ¿Qué dice la psicótica esta? Eh... Nada, Nacho, que no vamos a tener... ¿Qué es el poder ese? Que la tía vuela y todo, chaval. Vale, eh... Vale, a ver, Nacho, que nos tenemos que matar, ¿vale? Y ganará el que mata al otro, básicamente. Así que, oye... ¿Qué hay en el cofre? Eh... Chica demonio, ¿qué hay en el cofre? A todo esto. No sé, en los cofres, ¿qué hay? No me vayas callar más o cosas así. No voy a decir eso. Vale, vale, vale. Además, sí podría decir que lo son. Vale, vale. Perfecto, coquice tengo. A ver, me hago por aquí unos slabs. Tengo 30 slabs. Venga, voy a ponerse ahí lo mismo en mente. Vale, con cuidado. Espero que no se buee y no me haga cosas raras. Cuidado, no se te caes, querido. Vale, vale, vale. Tranquila, que yo llevo muchos años en Skype, ¿ok? Esto ya me lo sé de memoria. Vale, a ver. Eh... Vale, está yendo también. Ena, si dejas de apretar el shift, vuelas. No, no voy a dejar de apretar el shift porque me voy a caer. Tranquilo que eso ya me lo conozco ya. A ver, casi ya. Casi llego. He llegado. Vale, cae aquí. ¿Un tirachina? He encontrado un tirachina. Esperate, entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué soy? ¿Soy cazador o youtuber? ¿Youtuber? ¿Cómo que soy youtuber? O sea, que Nacho es el cazador. Nacho, ¿y qué te ha tocado a ti? Eh, a mí nada, no. Yo no sé qué me hablas. Estoy construyendo piedra todavía. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, vale, chicos. A ver, tenemos que matar. Esperate un momento. Como tengo tirachina... Esperate, esperate. Esto va a ser muy épico. Bueno, esperate. Primero... Madre mía, se me está cayendo toda la piedra, chicos. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a mejorar ahora mi generador para no perder ninguna... Ningún bloque. A ver. Pero, ¿por qué te metes en la lava? Vale, esto lo vemos así. Creo que de esta forma... Ahí está, ahí está. No se queman los bloques. Claro, chicos. Ahora mucho mejor. Vale, creo que voy a hacer esto. Mira, mira. A ver. Cuidado. ¡Amigo! ¡Uy! 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Qué haces en mi isla, tú? ¿Cómo que qué hago, Masi? Yo soy el cazador, ¿verdad? Te tiro piedras, ¿eh? ¿Qué haces? El tirapiedras es volador. Que te tiro piedras, ¿eh? Que tengo el tirachina. Menos mal que todo el tirachina, ¿eh? No, amigo, fuera. Empiezo a aburrirme. ¿Cómo que empiezo a aburrirte? No, que viene, que viene. Vale, chicos, esto hay que hacer... Vale, con cuidado. Oh. Vale, vale. Hay que mantenerse... Madre mía, es que me pega y me revienta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? La estrategia. ¡No! ¡Fuera! Madre mía, chaval. Esto está muy... Esto está muy... Muy complicado, ¿eh? ¿Me vas a quitar el puente en serio, ratillo? No, no te voy a quitar el puente, bien. Muy bien, Masi. Al palo y fuera. ¡Le tengo que pillar bloques! ¡Tengo que pillar bloques que no tengo! ¡Oh, no! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Vamos ahora sí! ¡Venga! ¡Venga, acércate! Vale. Solo tengo que campear un momento y pillar varios bloques. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Te caíste! Vale, vale. ¡Castido! ¡Venga, Nacho! 1-0, crack. ¿El qué? Dime. ¿Podrías volverlo a tirar? Es que he perdido mi espada de cazador. ¡Has perdido tu espada! ¡Venga! ¡Venga! Vale, vale, vale. Tendrás que craftearte una para la revancha. ¡Toma! 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 ¡No ciertas ni una! Normal, es que estoy muy lejos. Iba muy lento a la piedra. Es que no es como disparar una pistola. Estoy disparando una piedra. O sea, estoy lanzando una piedra, literal. Bueno. A ver si consigo llegar a la isla del cazador. ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Noooo! ¡Una, una! ¡Mi tirachina! ¡Tío! ¡He perdido el tirachina! Pues te tienes que hacerte ocho ahora. ¿What? ¡Estoy en la guía de rancho! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Ugh! ¡No! ¡Pero tío! ¿De dónde se ha sacado este hombre de la...? ¡Ugh! ¡Pero tío! ¡Que no lo empujo! ¡De verdad tío! ¡Hombre! 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 ¡Caro! ¡El cazador siempre gana amigo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde he aparecido? ¿No son de aparecido eh? ¡No son de aparecido eh? ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Siguiera ahí! ¡Tres, uno! ¡Let's go! Había que intentarlo chicos. Había que intentarlo. ¡Madre mía chaval! ¡Toma! ¡Hala! 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 Y al final estamos yendo a la isla del otro. Pero bueno. Vale venga. Ahí voy eh. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿De dónde se ha sacado? ¡Que me caigo! ¡Que me caigo al infinito! ¡Me estoy cayendo! ¡Que lo que más sí que es para mí! ¡Que me sigo cayendo al infinito! ¡Alguien que me teleporte! ¡Pero no que me teleporte para matarme! ¿Pero esto qué es? ¡Que me caigo otra vez! ¡Que me caigo otra vez! ¡Ayuda! ¡Uoh! ¡Uy! ¡Casi me caigo! Vale gracias. Muchas gracias. Eh vale. A ver. ¡Más cuidado! ¿Qué tiene? Oye que si se ha sacado una balleta. ¿Dónde tiene una balleta? Yo no. ¡Tío que me caigo otra vez! ¡Pero por favor! ¡Cáigo! ¡Por favor muévanme! Gracias. Amigo el pescador siempre gana. Esto es muy injusto señora demonio. Porque es que él me está disparando desde el otro lado del mapa. O sea yo no puedo hacer eso. No sé de quién me estás hablando así. ¡Que me dispara! ¡Que me va a matar otra vez! ¡Es que me va a matar otra vez! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Haz bloquecito! ¿Cómo que? ¡Es que cómo hago bloque si no tengo pico! ¡Pero toma! ¡Pero cómo quieres que haga bloque! ¡Si no tengo pico no tengo nada! ¡Y si me esto está roto! O sea es que si yo estoy en la isla del Nacho tío. En vez de él estar en la isla. Vale gracias gracias. Pero es que estamos en la misma. ¿Cómo voy a matar yo al cazador? Venga te doy un poquito de ventaja Masi ¿vale? ¿Pero qué ventaja? Si he hecho mi isla bien y he aparecido en la otra isla. Pues espérate ya verás cuando te pego otro disparo ahora. ¡No! ¡Hala! Ya está. ¡Hala! Ya ahora me he cubierto. Ahora... ¡No! Vale lo he hecho mal. Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Masio! No, 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 no. ¡Pero tío! De verdad. Es que él ha hecho un desastre. ¿Un desastre yo de qué? ¿Qué me estás contando? Vale a ver. Que viene tío que no. No, 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 no. No se vale. Cazador acechando a la presa youtuber. ¿Por qué no se vale Masi? No se vale, chicos. No se vale. No se vale. ¡No se vale! No me lo creo. ¡No! ¡Pero tío! ¡Que tiene la espada! ¡Que tiene de todo! ¡Pero este cazador de verdad! ¡Imposible matar al cazador tío! A ver, no. Al cazador se le puede matar de una forma, amigo. Mirad el cofre. ¿Cómo se le puede matar? ¡Con mucho cuidado! Pues no sé cómo se puede matar al cazador, eh. Este no... Este... ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, este no es el cargador. Este no es el cargador. ¿Cómo cargador? Espérate. ¿Cómo cargador? No, no, no. No, que... ¡No, tío, bro! ¿Qué es? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? La ha perdido. Se ha caído al vacío, Masi. ¿Cómo que se ha... ¿Será? Espera, maldito troll. Masi, Masi. ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué viene, Masi? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, con cuidado. ¡Ah! ¡Venga, que te mato! ¡Fuera! ¡Cáete, cáete! ¡Que te caiga! ¡Venga a tu casa! ¡Fuera, cazador! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero! ¡Uf! Madre mía, chicos, de verdad. Me he puesto hasta nervioso, ¿eh? ¡Eh! ¡Ha costado! ¿Cómo que...? ¡No, pero tío! ¡Pero si lo había matado! Pero... ¿Dónde está? ¡Madre mía! ¡Pero es que el cazador respawn era todo el rato, tío! Y sin más que no hay nada. ¿Dónde ha aparecido? Está ahí, ¿no? Vale, aunque ahora... ¡Puera, Masi! ¡Venga! ¡Uff! De verdad, este desafío, ¿eh? Este desafío... Masi, vale, hacemos una cosa. Te dejo llegar hasta... Hasta aquí, ¿vale? ¿Hasta dónde? ¡Hasta aquí! ¡Pero si estoy intentando respawnear! Dale, dale, respawnea, amigo, respawnea. ¿Ah, sí, respawneo? Te voy a hacer un trickshot, amigo. Buenísimo, ¿eh? ¿Qué me parece? No, hicimos ahora, parece atrás... Y me caigo otra vez, tío. De verdad. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Pero es que no vale, tío! Tienes armas chetadas. ¡Tú, fuera! ¡Tú, fuera! ¡Tú, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Que te muera! ¡Me vas a igualar gastos! ¡Pero! ¡No! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Sigo, sigo con vida, sigo con vida! ¡Noooo! ¡Pero cómo me empuja! Sigo con vida, sigo con vida. Sigo con vida. A ver, espérate. ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Hasta luego, frikão! ¡Madre mía, chicos! De verdad. El reto del cazador del cazador del cazador del cazador en Skyblock es de ser... Pero tú, ¿qué haces? ¿Cómo estás aquí otra vez? ¡No! Mira. Por favor, me retiro. Vale, pierdo. No pasa nada. O sea, declino este reto. Es horrible. De verdad. O sea, es que no hay nada que hacer. Porque si va este... ¡Míralo el cofre! Ahí va, gracias. ¡Uy, va! ¡Nacho! ¿No se le llevará el cazador, amigo? ¡Aww! Mira, me voy. Me voy. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Me retiro la vida! ¡Me retiro!